El gobierno de Illinois ha alcanzado esta cifra desde el 1 de julio y esto incluye más de 850 millones de dólares en ventas de cannabis para uso recreativo y también cerca de 150 millones en marihuana medicinal. Los impuestos recaudados han generado aproximadamente 244 millones de dólares en fondos que son destinados para el desarrollo económico y la prevención de la violencia en el estado de Illinois.